Música Que onda banda como estamos, muy buenas tardes Bueno, hoy venimos aquí por la zona de Angelópolis Y lo sacamos después de una junta que tuvimos detrás Y ya saben, como siempre, hay que andar de chambeando Porque esto no sale de verdad con el perro ahí Y pues bueno, vamos ahorita ya de retacha a la oficina Y aquí estamos cruzando el puente que pasa sobre el río Atollate Que, si se acordarán, hace algunos años Que hubo por ahí una iniciativa para limpiarlo Quedó bonito, lo adecuaron bien Pero, como siempre, ya saben, la gente bien dejadota Otra vez volvió a ensuciarse Y listo, tiene partes muy feas Y es un cochinero Pero bueno, esta es la zona del centro comercial Angelópolis, como ven, grandísimos desde previo Y pues aquí es donde la gente Pues viene a ver películas Ahí tiene muy grande Salas Van a encontrar las principales marcas Aquí dentro de este centro comercial Y pues se pone bonito Y les recomiendo que vengan a la zona de comidas También se pone muy rico aquí las comidas Ahí van a encontrar de todo Marisco, carnes, bueno, cortes Saladas De todo Está capaz, capaz de que la verdad vengan Y pues en cada uno de estos restaurantes Que están en la zona de comidas Pues también El servicio está muy agradable Si vengan para acá Y bueno, aquí a mi izquierda Aquí donde estamos dando vueltas Está otra placita Donde pues está Un centro comercial también No es muy grande Es la comercial Y pues también está ahí el IHOP Que también se lo recomiendo Y aquellos que son los amantes de las hamburguesas Básicamente aquí Vamos a estar viendo El de Carl Juniors Ahí se ve Ahí se ve Un buenísimo Y como se dan cuenta aquí en el paisaje Pues tenemos estas dos torres departamentales Uno es un hotel que está aquí a la derecha Y el de la izquierda Pues una departamentales Pues muy bonitos también Muy bien hechos Unas vistas increíbles desde arriba Ya tuve el portador de Colabora Ahí en la construcción Y preciosas las vistas Que tienen desde arriba De ahí de la torre Elipio, Punta Alta Y bueno, aquí como se te dieron cuenta Donde hicimos boten un trébol Volvimos a salir a otra Ahora sí que a otra de los puentes Que atraviesan el Río Toyac Y precisamente por aquí Hay un caminito Donde puedes bajar Y hacer un recorrido Ya otra vez Ya lo volvieron a sanear De una temporalita que lo abandonaron Les recomiendo a venir a dar una vuelta aquí Porque ya que está muy bonito Hay cuando menos unos 4 o 5 kilómetros Para recorrer Vale la pena, vale la pena Y bueno, de aquí de Angelópolis Como ya se dieron cuenta Pues ya llegamos a la once La once norte Y pues Bueno, más bien Esta es la once sur El norte es para mi Vía de izquierdo Y a ver qué día es el sur Y pues como se dan cuenta Aquí el tráfico en esta Vía de aquí Y en este puente Siempre, siempre está La peste Imagínense cuando se Ponen las lluvias O se inunda esto Se pone bien Pero bien 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 Feo Y bueno, aprovecho brother Suscríbanse Vean mis canales Estas Raybikers Tenemos en Twitter Face Instagram En el like Ya saben No se les olvide Suscríbanse Suscríbanse amigos Porque Nos han suscrito Así ven los videos Si no se suscriben ¿De qué se trata? Y bueno Aquí otra vez Volviendo al tema Antes de lo podido Si se dan cuenta Para los aguas Que se sacó Que quedan Muy, muy, muy Cerquitas Y pues aquí Si se dan Una vueltecita Van a encontrar Que pues la zona Es muy tranquila Hay muchas oficinas De hecho Aquí En este edificio Que está en la esquina Ahí está Bien Me llama Es que en el edificio De la esquina Venden Todos son artículos De seguridad Entonces ahí El que quiera Son Cascos Guantes Todo lo que son Equipo de protección Personal Ahí mero Ahí lo pueden encontrar Que ande buscando Y pues de aquí De esta avenida Ando vuelta Hacia la izquierda Vamos a llegar A la zona De la colonia Américas Y hacia la derecha Es Bugambidia Ahorita vamos a pasar Aquí por Plaza Cristal Que también A ver Espérenme Deje de corto tantito Ya Ok Porque Este Hay un ruido Aquí para contestar De A mi hermano Porque un poquito O me paro más adelante O Llegando a casa De contexto Pero bueno Ahorita vemos Entonces Como les decía Aquí en Plaza Cristal Pues obviamente Es otro Centro comercial Muy grande Donde también Tiene Pues Un Chedragui Un Iberpudo Fabricas de Francia Que ya cambiaron El nombre Y también Pues Con la pandemia Este centro comercial Si Si padeció Muchos locales Cerraron Hijo de Eso es lo feo De verdad La pérdida de empleos Se puso muy Cañona Y aquí En esta área De lo que es Plaza Cristal Pues antes Estaba Atascada De gente Pero bueno Así es esto Y Pues como estamos viendo Aquí también Este tráfico Que hay A veces Es intermitente Ya que de momento De las horas pico Se hace Cuando no Y pues cuando no Ahí va Ahí va Fluido Fluido Ahorita me acordé No sé si ustedes veían Por ahí a Bros En las mañaneras Que decía Capitán Guarniz Como está el tráfico Capitán ¿Cómo está el tráfico? 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 Aquí también Y bueno Entonces En esta zona Que es ya La Colonia de las Américas Bueno O Plaza América Si ustedes conocen Que realmente La Colonia Sigue siendo todavía Trabajo del Agua Azul Aquí tenemos Este centro comercial Que les acabo de decir Que ya pasamos Que era Plaza Cristal Y en la esquina Aquí lo van a ver Donde viene el camión Que está la farmacia Es otra plaza Que es Plaza América Como se dan cuenta Estamos atascados De plazas Es un fenómeno Que se dio En época De Gober Precioso Porque empezaron A hacer plazas A diestra Y siniestra Por todos lados Había placitas Y bueno Pues ayudó Un poquito A la economía Desafortunadamente Pues ahorita De hace un año Y medio Para acá La verdad Es que Han estado cerrando Y alguna vez Por aquí Les dije En uno de los videos Pasados Que pues había Una tienda De artículos Para fiesta Y pues también Quebró Pues así es esto De nuestra mala economía Que tenemos ahorita Lo que sí ha proliferado Ustedes lo pueden notar Es que ya hay Mucha gente Que está Autoempleándose ¿Cómo? Pues vendiendo Cosas en la calle Limpiando parabrisas Haciendo malabares Todo lo que sea necesario Por subsistir Porque sí Está bien Cañón situación Pero bueno Entonces Como veníamos aquí En el camino Pues también Estamos Checando de que Muchas Muchas de las Ocasiones En que Pasamos por estos Cruceros Siempre vamos Estar viendo Gente que tiene O ahí Algo para vender O hace Su esfuerzo No es como el chiste De Franco Escamilla De la señora En el crucero Con un limón Aquí sí La gente Le echa ganitas Incluso No sé Si las vamos Encontrados Pero Hay una escuela De danza Donde sus chavos Son de la sierra Son estudiantes De bajos recursos Y pues ellos Salen Y se ponen A bailar En los cruceros Pues para juntar Para su policiatura Y para comer Pues pues Tienen que comer ¿No? Como ven aquí Los poblanos Esperados Apenas cambia el verde Y ya están pitando Pero bueno Aquí salimos Otra vez Ya al bulevar Cinco de mayo Ahí va El amigo De Ratip Su motito Que estaba viendo Por el retrovisor De un momento Se me desapareció Y ya no lo vi Si vio vuelta Aquí está Ok aquí muchachos Hijo de luego Se me accidenta Muy cañón Ahí ya Me ha tocado Yo creo que a varios Nos he tocado A ver como se accidentan Porque van Mueve la prisa De tiempo Y luego van filtrando Por donde no Y van a cerrar Ah y aquí va La vuelta Ok Entonces Este bulevar Igual De momento Se pone Concesionado Luego Aquí Hay muy buena Buena fluidez Para poder Avanzarle Pero donde siempre Se pone La peso Es exactamente En el crucero De Plaza Dorada Es la Esa Es Pontón O el bulevar Esa Esa Y aquí El cinco De mayo Exactamente Terminando Aquí El Pereira Ahí está Para que no digan Entre Que Unos quieren pasar Y otros Se ponen necios De no dejarlos pasar Y así es esto Pero bueno Hay que tener Un poquito de Ahí va el rojo Ah Aquí No sé No sé por qué Aquí en Puebla La gente No Aplica el Uno por uno Pasa uno Pasa otro Pasa uno Creo que ahí Le vamos a hablar Fluidez A todo tráfico Pero bueno ¿Qué les puedo decir? Bueno Las cosas Que aquí Me choca De la ciudad De Puebla Es que la gente De verdad De verdad Tiene lugar Para estacionarse Adelantito No Estaciona Noblecidas Hijo esto Cómo me Me choca ¿Por qué? Ya varias veces He tenido por ahí Percances Porque se les ocurre A los señores Estacionarse Y está uno ahí Esperando Pensando que se iban a mover No Ya están Estacionados Ni siquiera Pueden sus Intermitentes ¿Qué percances? Ya Con alguno Esto es un tráfico Ahí con el tráfico Luego se paran Luego tienes que Hicarte Un poquito para atrás Para poder rebasar Y ya Alguna vez He pegado un auto Ahora sí Vamos mi chavo Pasa rojo Pasa camioneta Paso yo Vamos uno por uno Mi chavo Ahí está Esto es bonito Y bueno Así es esto El tráfico Aquí en la ciudad Pues esperemos que Algún día Nos caiga el 20 Y podamos convivir Decentemente Como Si fuéramos Gente civilizada Por eso Vienen las broncas Entre conductores Y se expresa una O se expresa el otro Eso es un mere que tenga Pues chavos Hoy estoy casi Pues por llegar Cerca de mi destino Voy aquí a otra Otra juntita Y voy yo Para la oficina Pero me acordé Que tengo que pasar Por unos oficios Y otras cosas Así que Vamos Bueno voy Ustedes quedan en su casita Yo creo que Trabajar Ustedes ahí Sigan disfrutando De YouTube Y de sus Programas favoritos Muchas gracias Por acompañarme Este Pedacillo De De recorrido Ya saben Como siempre Pórtense bien Pórtense bien Porque luego Les digo Pórtense mal Y no lo hacen Y si les digo Pórtense mal Cuídense bien Y nieguen todo Hacen todo contrario Entonces ahora Pórtense bien Para que hagan Lo contrario Ya saben Como siempre Mi recomendación Es Usen su equipo De protección personal Están felices Y ahí nos estamos Viendo en el siguiente Capítulo Muchas gracias Y nos vemos Adiós Bye ¡Suscríbete!